buenos días buenos días buenos días buenos días hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer génesis 35 del 1 al 29 dijo dios a jacob levántate y sube a betel y quédate ahí y haz allí un altar al dios que te apareció cuando huías de tu hermano es aún entonces jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban que tal los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros destinos y levantamos témonos y subamos a betel y haré ahí altar al dios que me respondió el día que mi angustia y está y ha estado conmigo en el camino que he anhelado así dieron a jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas y jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto así que y salieron y el terror de dios estuvo sobre la ciudad que había en su alrededor y no persiguieron a los hijos de jacob y llegó jacob a luz que está en tierra de canaán esta es betel él y todo el pueblo que con él estaba y edificó allí un altar llamó al lugar el betel porque allí le había aparecido dios cuando vivía de su hermano entonces murió débora ama de rebeca y fue sepultada al pie de betel debajo de una encina la cual fue llamada alom pacut apareció otra vez dios a jacob cuando había vuelto de padam aram y le bendijo y le dijo dios tu nombre es jacob no se llamará más tu nombre jacob sino israel será tu nombre y llamó su nombre israel también le dijo dios yo soy el dios omnipotente crece y multiplícate una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus domos la tierra que he dado a abraham a isaac la daré a ti a tu descendencia después de ti daré la tierra y se fue el dios del lugar en donde había hablado con él y jacob erigió ahí una señal en el lugar donde había hablado con él una señal de piedra y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite y llamó jacob el nombre de aquel lugar donde dios había hablado con él betel después partieron de betel y había aún como media legua de tierra para llegar a efrata cuando dio a luz raquel y hubo trabajo en su parto y aconteció como había trabajado en su parto que le dijo a la partera no temas que también tendrás este hijo y aconteció que al salirle el alma pues murió llamó su nombre benoni más su padre lo llamó benjamín así murió raquel y fue sepultada en el camino de efrata la cual es belén y levantó jacob un pilar sobre la sepultura esta es la señal de la sepultura de raquel hasta hoy y salió israel y plantó su tienda más allá de migdad er aconteció que cuando moraba israel en aquella tierra fue rubén y durmió con bija la concubina de su padre lo cual llegó a saber israel ahora bien los hijos de israel fueron 12 los hijos de lea rubén el primogénito de jacob simión levi judá y sacar y saulo los hijos de raquel jose y benjamín los hijos de vila sierva de raquel dan y neftalí y los hijos de silpa sierva de lea gad y hacer estos fueron los hijos de jacob que le nacieron en padam haram después vino jacob a isaac su padre a mam re a la ciudad de arba que es hebrón donde habitaron abraham e isaac y fueron los días de isaac 180 años y exhaló isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo lleno de días y lo sepultaron esa u y jacob y sus hijos mire que impresionante porque a partir de este momento la historia empieza a agarrar forma a como nosotros la conocemos primero la obediencia nuevamente de jacob para moverse al lugar que dios le está ordenando además de de moverse al lugar donde dios le está ordenando también dios le recuerda que le está cambiando el nombre que él ya no se va a llamar jacob se va a llamar israel y que la bendición que había para abraham la bendición que había para isaac ahora esa bendición con todo y las tierras que el día de hoy es un gran desafío esas tierras e iban a ser de él y de las generaciones que de israel vendría mire que impresionante porque estamos conociendo la historia en momentos complicados de lo que está pasando en israel en este preciso momento también vimos la muerte de raquel la esposa de jacob ahora llamado israel y como también viene su hijo con jose los más pequeños que recuerden que raquel era la esposa que él más amaba y de la que él más quería y aquí vienen las 12 tribus de israel de cada uno de los nombres que aquí estamos leyendo vienen esas 12 tribus que hasta el día de hoy también se conoce vamos a orar padre te damos gracias te pedimos perdón por todos nuestros pecados te pedimos señor de que nos ayudes a continuar en el camino de hacer lo correcto de seguir buscando esos pasos que tú dejaste para para que nosotros podamos seguir te damos gracias te bendecimos en el nombre poderoso de cristo jesús amén